y así va a ser pase lo que pase la camisa tuya la gente preguntaba al talle no importa el talle ese para el cuadro si hay gente que se va a tatuar en la dupla la camiseta me imagino que la va a guardar en algún lugar no sé, vamos a ver qué hacemos, pero siempre y cuando yo anhelo lo que anhelan ustedes que San Martín esté en primera división que ustedes cumplan su sueño lo remarco de nuevo sí, claro, obviamente que es lo que todos queremos, nosotros desde que llegamos a San Martín, lo hemos dicho sin ningún problema que había un solo objetivo acá un equipo grande como San Martín tiene un solo objetivo que era el ascenso, que es el ascenso sí esperemos poder cumplirlo porque es un objetivo que tenemos todos y que queremos todos nosotros trabajamos y los jugadores trabajan mucho para lograrlo para conseguirlo después el fútbol dirá si se va a dar o no se va a dar el juego dirá cuando se retome el campeonato que vaya a pasar pero nosotros trabajamos para eso obviamente trabajamos para eso bueno yo te estoy agradeciendo yo te estoy agradeciendo y ojalá en algún momento nos volvamos a conectar con otras con otras con otras sensaciones que podamos a darle un abrazo como estamos acostumbrados y que pase toda esta locura que estamos viviendo sí por supuesto ¿Qué? ¿Qué?